Si estás viendo este vídeo es que te gustan los Mundiales y si te gustan los Mundiales te gustan Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro ya disponible a la venta en Amazon para todo el mundo. Te dejo el link de compra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. La escaloneta hizo su debut frente a Arabia Saudita y logró tomar ventaja en los primeros minutos tras un controvertido penalti advertido por el VAR. Messi transformó la pena máxima y Argentina pudo ampliar su renta con otros 3 tantos anulados por offside. La primera parte acabó 1-0 para los argentinos pero la charla de Herber Renard activó a los asiáticos durante el descanso. En la segunda parte la presión arábiga se volvió a asfixiante y nada más salir de los vestuarios Alseri sorprendió con un disparo cruzado con el que equilibró el partido. Cinco minutos después Salenaldo Usari tomó el balón en el área y culminó una gran jugada personal para darle la vuelta al marcador. El golpe dejó a Argentina en estado de shock y Arabia Saudí aguantó la ventaja y se llevó la victoria en una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales. Cuatro días después del varapalo del debut mundialista, la selección argentina afrontaba el encuentro ante México como una verdadera final. Una de las grandes favoritas estaba contra las cuerdas y saltó al estadio de Lusail con cinco novedades en el once. Lisandro Martínez reemplazó a Romero, Montiel y Acuña ocuparon los laterales y Guido Rodríguez encima Kallister se hicieron con un puesto en el centro del campo. El miedo a perder atenazó a los dos equipos durante el primer tiempo y no fue hasta la segunda parte cuando los de Scaloni se fueron al ataque. La entrada de Enzo Fernández dio más dinamismo al cuadro sudamericano que acabó marcando con un golazo de Messi en el minuto 64. El zurdazo de la pulga acabó en el fondo de la red y ya en el tramo final del encuentro Enzo Fernández aseguró el triunfo al Biceleste en su estreno goleador como internacional. El centrocampista del Benfica se ganó un puesto en el once titular ante Polonia y Argentina confirmó su mejoría frente a los europeos con la clasificación a octavos en juego. El equipo de Scaloni llevó la iniciativa durante todo el encuentro y en el minuto 35 el VAR señaló un polémico penalti de Cessny sobre Messi. El capitán argentino lanzó la pena máxima pero el portero polaco desvió el esférico con una gran parada. Argentina salió a por todas en el segundo tiempo y resolvió el partido gracias a otras dos jóvenes revelaciones. McAllister abrió el marcador nada más reanudarse el juego y Julián Álvarez hizo el 2-0 que sentenció la victoria al Biceleste en su estreno como titular. Pese a su mal comienzo la selección argentina acabó como primera de grupo y Australia le esperaba en octavos de final. En el inicio de las eliminatorias Scaloni no pudo contar con el lesionado Di María y repescó al Papu Gómez para el once inicial. Argentina tuvo que llevar la iniciativa del encuentro y Messi apareció en el minuto 35 para inaugurar el marcador. El rosarino consiguió encontrar un hueco entre las piernas de los defensas soqueros y en su quinta Copa del Mundo marcó su primer tanto en una eliminatoria mundialista. Australia dio un paso al frente en la segunda parte y Argentina encontró más espacios en ataque. El trabajo de presión del albiceleste fue encomiable y en el minuto 56 recogió un premio inesperado. De Pola acosó al porter australiano, Ryan no supo qué hacer con el balón y Julián Álvarez le robó la cartera para marcar el 2-0. El partido estaba encarrilado para Argentina pero Australia se metió en el encuentro con un golpe de fortuna. En el minuto 76, Goodwin disparó fuera del área, el balón golpeó en Enzo Fernández y acabó dentro de la portería. El tanto terminó de animar a los oceánicos que sometieron a Argentina en el último cuarto de hora. Bates se reencarnó en Maradona tras regatear a 4 defensas albicelestes aunque en el último momento Lissandro Martínez bloqueó su disparo. Lautaro desperdició dos regalos de Messi para marcar el gol de la sentencia y ya en el último minuto Wold dispuso de la mejor oportunidad del encuentro. Emiliano Martínez hizo una parada salvadora y Argentina lograba el pase a cuartos de final gol, con más sufrimiento del esperado. Las selecciones de Argentina y Países Bajos se cruzaban por sexta vez en una Copa del Mundo. La albiceleste había superado a los neerlandeses en la semifinal de 2014 y llegaron a la cita motivados por las palabras de Luis Van Gaal. El técnico holandés dejó entrever que Argentina jugaba con 10 cuando Messi no tenía la pelota y la pulga salió al campo extra motivado en un partido lleno de tensión. Que el árbitro fuese Mateu Laoz no ayudó a apaciguar el ambiente. El colegiado español mostró 14 tarjetas amarillas y sus ganas de protagonismo provocaron la desesperación de ambos equipos. Argentina propuso mucho más que Países Bajos y Escalón copió el sistema de su rival con 5 defensas para cortar el vuelo de los carrileros neerlandeses. Messi se sintió liberado por el centro y con más espacios que de costumbre hizo el primer truco de magia en el minuto 34. El 10 filtró un pase imposible entre una maraña de medias naranjas y Nahuel Molina logró batir a Knopper para adelantar al cuadro albiceleste. Messi remató un tiro libre que se fue ligeramente alto y Danfris cometió un inocente penalti sobre Acuña. Messi marcó el 2-0 desde los 11 metros y Van Gaal llamó a sus torres para bombardear el área albiceleste. La entrada de Luc de Jong y Berjos fue embotellando a la zaga argentina que entró en estado de pánico en el último cuarto de hora. Berjos recortó distancia con un buen remate de cabeza y Bergui rozó el empate con un derechazo que se fue al lateral de la red. El árbitro dio 10 minutos de prolongación y Paredes provocó una tangana tras cometer una falta y chutar al esférico contra el banquillo rival. El colegiado cobró un controvertido tiro libre en la frontal del área argentina y en la última jugada del partido, Países Bajos culminó una jugada de estrategia magistral. La pizarra de Van Gaal había funcionado a las mil maravillas y la eliminatoria se alargó durante 30 minutos más. Argentina tardó en gestionar el mazazo pero se recuperó en la segunda parte del tiempo extra. La entrada de Di María activó a los de Scaloni que se volcaron sobre la portería neerlandesa. Lautaro tuvo dos claras ocasiones para marcar y Nooper salvó un gol olímpico del Fideo. Enzo Fernández disparó al poste en el minuto 120 y pese a los intentos argentinos, el encuentro se tuvo que decidir desde los 11 metros. Van Gaal también había pronosticado que de llegar a la tanda de penaltis su equipo tendría ventaja, aunque no contaba con la figura del Dibu Martínez. El guardameta de Mar del Plata detuvo los primeros lanzamientos de Van Dijk y Bergwijn y pese al fallo de Enzo Fernández y las provocaciones neerlandesas, Lautaro Martínez acabó confirmando el triunfo argentino. Los jugadores del albiceleste celebraron la victoria con rabia y Messi le recordó a Van Gaal sus palabras antes del partido. Todos esperaban un duelo sudamericano en semifinales pero la siempre competitiva selección de Croacia eliminó a Brasil en la tanda de penaltis y se convirtió en el rival de Argentina. Escaloni regresó a la defensa de 4 con dos centrales y paredes entró por Lisandro Martínez. En el lateral izquierdo Tagliafico sustituyó al sancionado Acuña. El partido fue muy igualado durante la primera media hora pero se desequilibró con otro penalti controvertido. Enzo Fernández mandó un envío largo hacia Julián Álvarez y Livakovic le derribó en una impetuosa salida. El portero reclamó que sólo se trató de un choque pero el italiano Orsato señaló la pena máxima sin remedio. Messi introdujo el balón junto a la escuadra y con su undécimo gol en la Copa del Mundo superó a Batistuta como máximo goleador argentino en las Copas Mundiales. El gol desató al albiceleste que encarriló la victoria con otra cabalgada de Álvarez. La araña recibió la pelota desde su campo y continuó avanzando ante la pasividad de la zaga balcánica hasta que metió el balón en la portería. Livakovic evitó el tercer gol tras rechazar un cabezazo de McAllister y, ya en el segundo tiempo, repelió otro peligroso remate de Messi. El rosarino fue creciendo en su juego y protagonizó una jugada memorable con la que finiquitó el partido. La pulga recogió el esférico en el carril derecho, superó en velocidad Guardiol y durante unos segundos detuvo el tiempo. Con un amague rompió la cintura de uno de los mejores defensas del torneo, apuró línea de fondo y regaló la asistencia del 3-0. Era el segundo gol de Julián Álvarez pero todos los méritos fueron para Messi que con 35 años realizó su mejor jugada en un Mundial. El choque ya no dio para más y Argentina se clasificaba para su sexta final de la Copa del Mundo. El 18 de diciembre de 2022 Francia y Argentina saltaron al estadio de Lusail en busca de su tercera estrella de campeón. Los defensores del título lograron sobreponerse a un virus que atacó hasta 5 jugadores de la plantilla y de Sáenz pudo alinear a su once de gala. En Argentina, Scaloni sorprendió dando la titularidad a Tagliafico y Di María. El Fideo no jugaba de inicio desde la primera fase mientras que el lateral se ganó el puesto en la semifinal ante Croacia. Con más de 40.000 seguidores animando al albiceleste, Argentina salió al ataque y Macalic le avisó con un disparo que acabó en las manos de Lloris. Rodrigo de Paul lo intentó minutos más tarde pero Varane logró desviar el esférico fuera de la portería. La selección francesa se replegó en exceso y Di María comenzó a hacer daño por la banda izquierda. El Fideo disparó alto en el minuto 16 y 4 minutos más tarde, rompió la cintura de Dembélé y provocó un controvertido penalti. Era la quinta pena máxima que le pitaban a Argentina en todo el Mundial y Messi no desaprovechó la oportunidad. El capitán argentino engañó a Lloris y se convertía en el único jugador capaz de marcar en todas las eliminatorias del torneo, desde octavos hasta la gran final. Francia no tuvo reacción y continuó a merced de un rival en pleno vuelo. Los sudamericanos presionaban como pirañas y en el minuto 35 trenzaron un contraataque letal. McAllister combinó con Messi, el 10 descargó para Julián Álvarez y este atendió el desmarque del Colorado. McAllister condujo el esférico hasta el área rival y regaló una asistencia para que Di María marcase el 2-0. Francia estaba desdibujada y Deshams agitó el árbol con dos sustituciones antes del descanso. Dembélé y Giroud dejaron su sitio a Turani-Colomuani. Tras el paso por los vestuarios, el guión del encuentro parecía el mismo. Argentina continuó ganando más duelos y Francia era incapaz de llegar al área rival. Lloris rechazó un remate de Álvarez y Rabiotz tuvo que bloquear otro intento de Messi. Mediada la segunda parte, Scaloni retiró a Di María y un poco más tarde, Deshams sacó del campo a Griezmann y Teo para dar entrada a Coman y Camavinga. Lesbles no daban señales de vida pero el encuentro cambió por completo en un pestañeo. En el minuto 77 Colomuani ganó la posición de Otamendi y el defensa lo derribó dentro del área. Mbappé logró marcar de penalti y 95 segundos más tarde, creó una pared con Turán y anotó el 2-2 con un espectacular remate de volea. En menos de dos minutos y con dos tiros a puerta, Francia equilibraba la final. El golpe anímico afectó a Argentina, que se desplomó físicamente ante un rival resucitado. En el minuto 85, Turán cayó en el área albiceleste pero esta vez se trató de un piscinazo bien visto por el árbitro polaco. El partido se volvió loco en el tiempo de descuento, donde se vio un emocionante intercambio de golpes. Martínez repelió un chutazo de Rabiot en el 94 y Llori voló para despejar un latigazo de Messi dos minutos después. La segunda parte llegó a su fin sin más sobresaltos y afortunadamente la final se alargó durante media hora más. El tiempo extra fue una bendición para los aficionados de todo el mundo que vibraron con un duelo irrepetible. Scaloni movió el banquillo y la entrada de Paredes y Lautaro le sentó de lujo a su equipo. Como ante Países Bajos, la albiceleste resucitó a tiempo y dominó la mayor parte de la prórroga. Cupamecano frustró dos ocasiones de Lautaro Martínez pero Argentina acabó encontrando el camino del gol. En el minuto 107 Lautaro bajó un balón venido del cielo y Messi conectó con Enzo Fernández. El centrocampista asistía a Lautaro, Llori repelió su disparo y Messi aprovechó el rechazo para culminar una obra maestra. Koundé había despejado el esférico dentro de la portería y aunque se dudó por un momento por un posible offside, el gol fue legal y Argentina recuperaba la ventaja. La selección francesa respondió volviendo a la carga de inmediato y Mbappé encontró Petrolio con otra pena máxima en el minuto 116. El crack galo disparó en la frontal del área y Montiel interceptó el esférico con el brazo. Mbappé eligió el mismo lado del primer penalti y se convirtió en el segundo jugador en anotar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. En los 4 minutos restantes pudo ganar cualquiera, Lautaro desperdició una ocasión en fuera de juego y Colomoni perdonó el gol de la victoria francesa. El delantero dispuso de un remate clarísimo frente a la portería pero el Divo estiró su pierna derecha para realizar una parada para la historia. La final de la Copa del Mundo se fue a los penaltis por tercera vez en la historia y el portero argentino se confirmó como el héroe de la noche. Emiliano Martínez no pudo detener el tercer penalti que le tiró Mbappé pero después del acierto de Messi rechazó el remate de Koeman y acompañó con la mirada el error de Chouamení. Todos los jugadores argentinos anotaron sus penaltis y Montiel acabó certificando el triunfo al Viceleste. Argentina rompía con 36 años de espera y, liderada por el mejor jugador de la historia, bordaba en su camiseta su tercera estrella de campeón. Messi se coronaba como el capitán de su país y ponía el broche de oro a su carrera levantando la deseada Copa del Mundo al cielo de Qatar. Esta es la historia de Argentina en la Copa del Mundo y, en cuanto esté disponible, te compartiré en pantalla el vídeo del Mundial de Qatar al completo. Si quieres ver toda la serie edición por edición, haz clic en esta lista de reproducción y, si quieres comprar mi libro sobre las memorias de la Copa del del Mundo, te dejo el link en la pantalla y en el primer comentario de este vídeo.